Nos ponemos en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre Santísima, y decimos, vamos a hacer los misterios gozosos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios. Y mi boca anunciará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Date prisa en socorrer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor su voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Antes bien líbranos y guardanos de todo mal. Amén. Fe, esperanza y caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. Los misterios que vamos a meditar son los misterios gozosos. Primer misterio gozoso, la Anunciación. Dios tanto amó al hombre que nos dio a su Hijo un génito para compartir nuestra naturaleza humana en cumplimiento de la voluntad del Padre. Cristo vino al mundo para irnos y para indicarnos la senda al cielo. En este misterio, Jesús nos enseña a verdaderamente amar a Dios, cumpliendo con su voluntad. Amada Virgen Santísima, tú respondiste al ángel del Señor. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Simple y humildemente, tú te ofreciste a servir a Dios en lo que te pedía. Dios mío, nunca nos dejes olvidar la lección de estar constantemente dispuestos a cumplir tu voluntad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Padre es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Oh, santísimo sacramento. Oh, divino sacramento. Toda al avance y gloria te sean siempre dadas. Amén. Del cielo ha bajado la Madre de Dios. Cantemos el ave a su concepción. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Del verbo divino de Cristo Jesús. Santísima Madre María eres tú. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Segundo misterio gozoso, la visitación. Jesucristo apenas se había hecho hombre y ya quería ofrecerse. Él anhelaba compartir su presencia con Zacarías, Isabel y él todavía por nacer Juan Bautista. En este misterio, Jesús nos invita a compartir con nuestro prójimo. Si libremente has recibido, libremente comparte. Amada Virgen Santísima, eres un precioso ejemplo de caridad y de celo apostólico. Hazme entender que la mejor manera de perseverar mi fe es compartir a Jesucristo con otros que pudieran estar menos preparados espiritualmente. Cuando guardo la fe cristiana solo para mí, recuérdame que la comparta y que sea caritativo con el prójimo, por lo menos en mis oraciones. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz de Señor su voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Antes bien, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh, santísimo sacramento, oh divino sacramento, toda alabanza y gloria te sean siempre dadas. Amén. Del cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos el ave a su concepción. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Tercer misterio. El cariño y amor de Dios, nuestro Salvador, salió a relucir en su natividad cuando invitó al mundo sumergido en la tristeza del pecado a que se regocijara. Los ángeles, como heraldos de Dios, proclamaron con alegría la buena nueva del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en el Salvador, así que llenémonos de gozo cuando nos promete su presencia. Oración, amada Virgen Santísima, ayúdanos a servir a nuestro Señor con alegría. Permítenos apartar todo temor y tristeza para así reflejar en nuestra alma cristiana plenamente convencida del amor y misericordia de Dios. Que mi dicha sea plena en Él por la presencia de su Espíritu y solo entonces seremos como tú motivo de alegría para todos los que nos rodean. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Santísimo Sacramento, oh Divino Sacramento, toda alavance y gloria te sean siempre dadas. Amén. Del cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos el ave a su concepción. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Las gracias y dones que Cristo ganó, alcánzanos, Madre, con tu intercesión. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús al templo. Cuando fuimos presentados al Señor en el templo, el día que nos bautizaron, acordamos servirlo fielmente en la tierra, adorándole y siendo suyos para toda la eternidad. Que el misterio de esta década del Rosario avive nuestras promesas bautismales y nos inspire a guardarlas en todo momento. Muchas gracias, amadísima Madre, por concedernos nuestro primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo en la fuente bautismal al unirnos a él. Rechazamos la maldad y el pecado al prometer serle fiel por toda la vida. Virgen fidelísima, ruega a Dios que seamos siempre, que nos dediquemos a él total y generosamente, cumpliendo así con nuestras promesas bautismales. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación. Antes bien, líbranos y guárranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh, Santísimo Sacramento, oh Divino Sacramento, toda alabanza y gloria te sean siempre dadas. Amén. Del cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos el ave a su concepción. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Oh, Virgen sin mancha, oh Virgen sin mancha, oh Madre de amor, que el ángel te ofrezca mi saludación. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús, pedido hallado en el templo. En ciertas ocasiones, Dios tocará nuestras vidas y quizás entonces no lo entendamos. Esto quizás nos preocupará hasta el punto de no comprender sus designios. Debiéramos entonces, a través de la oración, tratar de descubrir lo que se propone. Él nunca pretende que siempre entendamos completamente sus planes con respecto a nosotros, pero sí anhela que nos conformemos a sus deseos y que nuestra voluntad sea su voluntad en una entrega total y definitiva. Amadísima Virgen, las miles de preguntas en mis labios no son la mejor respuesta a Dios. Que el Espíritu Santo nos enseñe como a ti, aceptar su voluntad sin siempre pedirle antes que pruebe su amor por nosotros. Que siempre reverenciamos su presencia en nosotros como otro templo viviente de su gloria. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ese señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo más. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Santísimo Sacramento, oh Divino Sacramento, toda alabanza y gloria te sean siempre dadas. Amén. Del cielo ha bajado la madre de Dios. Cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Tú eres el orgullo de Dios creador y el fruto más digno de la redención. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva, pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos todos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh Clemente, oh Quedosa, oh Dulce Virgen María. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor, fuente de verdad y de vida eterna, inspira a tu siervo Papa Francisco con un espíritu de fortaleza y de justo discernimiento, de sabiduría y de amor, al gobernar con fidelidad a todos los fieles puestos a su cuidado, que él como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, forme a la iglesia en un sacramento de unidad, paz y amor que envuelva a toda la humanidad. Esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por todos los siglos y los siglos. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y de unidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes y de los epilegios y de la indiferencia con los cuales es ofendido, por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María, o si imploro la conversión de los pobres pecadores. Oración del perdón. Mi Dios, yo creo en ti, te adoro, confío en ti y te amo con todo mi corazón. Te imploro perdón por los que no creen, no te adoran, no confían en ti y no te aman. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad en nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad en nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad en nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Exaltación, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Honorable, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original. Reina de los Santos, 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 Reina de los Santos Dios del mundo. Ten piedad en nosotros. Ruego por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Te rogamos, Señor, que concedas a tus siervos gozar de perpetua salud, de cuerpo y de alma, y que por la intercesión de la siempre Virgen María, nos libres de las presentes tristezas y nos lleves a la eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios, Padre y Virgen Purísima. Antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima. En el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima. En el parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, reanimada y de misericordia. Y damos orellas esperanza nuestra. Dios te salve, te llamamos los esterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o siempre dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado. Sin pecado original, concebida. Y da la gracia. Muere el pecado. Voy a compartir un poquito de, de este, del día, que aquí está, este, que vamos, este, haciendo los 40 rosarios para la Virgen y nosotros tenemos el, el día, este día, este, un, 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 este, mensaje, ¿verdad? Una meditación y se los quiero compartir. Es algo chiquito, con una lectura de este día de la Inmaculada Concepción. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esta es palabra del Señor. Y es una meditación donde dice, hoy recordamos que María es la llena de gracia, llena del amor de Dios, la mujer dócil, que no duda en acatar la voluntad del Padre para ser portadora de la esperanza para la humanidad herida por el pecado. María es la Inmaculada que se convierte en madre de la nueva humanidad, inaugurada en Cristo y venerada, inaugurada en Cristo y venera, y venerarla como libre de todo pecado. Es reconocer que los seres humanos estamos llamados a alcanzar la perfección como ella la alcanzó. La fiesta de la Inmaculada Concepción de María es un recordatorio para nosotros, para caminar en pureza y santidad, haciendo de nuestra vida un sí a lo que Dios nos va pidiendo. Esto es para meditar, ¿verdad? Y nos hace una pregunta. Dice, quiero limpiar. Esto es una pregunta, yo les digo que es como personal, ¿verdad? Para a quien, es una pregunta para nuestra vida. Quiero limpiar mi mirada, mis pensamientos y palabras de todo aquello que las mancha. Y sacada a quien nos podemos contestar. Y vamos a hacer esta oración que dice, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen sagrada María, te ofrecemos en este día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, madre mía. Danos tu bendita bendición. Amén. Hay un cantito, no sé si alguien de ustedes se lo sabe, que lo quiera también. Este me gustó por este día, ¿verdad? Nosotros lo hemos estado haciendo, nada más que pues yo no sé cantar, pero es esta alabanza que es mis dos mamás. Y dice así más o menos, no, no muy bien, ¿verdad? A ver si, dice. Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos. En el cielo está la virgen, que es también mamá de Dios. Las dos me quieren a mí. Las dos me entregan su amor. A las dos las busco y las llamo. Y a las dos las quiero yo. Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar. Mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar. Las dos me entregan su amor. A las dos las busco y las llamo. Y a las dos las quiero yo. Cada día mi mamá me da un beso al despertar. En el alma llevo el beso de mi madre celestia. Las dos me entregan su amor. A las dos las busco y las llamo. Y a las dos las quiero yo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gracias, Adriana. Gracias a tu esposo. ¿Alguien tiene la oración de San José? Falta la oración de San José. Dice Araceli que qué hermosa la alabanza. A las dos las quiero yo. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Tiene? Sí, Adriana, gracias. ¿Alguien tiene la oración de San José? Yo la tengo de ti. ¿Oralia? Sí. Jesús, José, dulcísimo y padre amantísimo de mi corazón. A ti te elijo como mi protector en vida y en muerte. Y consagro a tu culto este día. En recompensa y satisfacción de los muchos que veneramente ha dado al mundo. Jesús, mis vanísimas vanidades, yo te suplico con todo mi corazón que por tus siete dolores y gozos me alcances de tu adoptivo hijo Jesús y de tu verdadera esposa María Santísima. La gracia de emplearlos a mucha honra y gloria suya y en bien y provecho de mi alma. Alcánzame vivas luces para conocer la gravedad de mis culpas. Lágrimas de contención para llorarlas y detestarlas. Positivos propósitos firmes para no cometerlas más. Fortaleza para resistir las tentaciones. Perseverancia para seguir en el camino de la virtud. Particularmente, lo que te pido en esta oración es por todas las necesidades del grupo. La santidad de nuestro Papa Francisco, por su salud y por cada una de las necesidades que están en lo más profundo de nuestros corazones. Por las necesidades de Radio Virgen Guadalupe y por una cristiana disposición para morir bien. Esto es, santo mío, lo que te pido. Lo que te suplico y esto es lo que mediante tus poderosas intercesión espero alcanzar de mi Dios y Señor. A quien deseo amar y servir como tú lo amaste y serviste siempre. Por siempre y por toda una eternidad. Amén. San José. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Amén. Ven, Señor Jesús. Muchísimas gracias. Perdón. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Mande. Este, sí podemos rezar por lo menos un Padre nuestro puesto que hoy estamos culminando el año jubilar a San José. Entonces, este, pues también para, para honrarlo a él, verdad, aunque todo el año, primero Dios que se siga el, el grupo a San José. Seguiremos, este, seguiremos, este, seguiremos orando con él, pero culminando este año jubilar que, que el, el Papa Francisco le dio, verdad, a San José, pues también terminémoslo por lo menos con un Padre nuestro y un Ave María, si gusta, claro. Claro que sí. Claro que sí, adelante, Betty. Ay, y también hoy, pues también se festeja que, este, lo nombraron a, a San José, patrono de la Iglesia Universal, así que, pues también estamos festejando eso. Este, este, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdónamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mar, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Amado San José, haz crecer en mí la fe, en ella encontraré la confianza y caridad, amén. Muchas gracias. Gracias, Betty, gracias a cada uno.